La primera declaración en España del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, luego de su detención en Málaga, contiene el nombre de personajes de primer nivel como Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y Felipe Calderón sobre el presunto caso de corrupción entre Pemex y la empresa brasileña Odebrecht. Lozoya dijo que los políticos mencionados presuntamente realizaron negociaciones y autorizaron contratos con la empresa brasileña. El exdirector de Pemex señaló que Luis Videgaray, como coordinador de campaña y luego como miembro del Gabinete Federal, estuvo enterado e incluso aprobó compromisos con Odebrecht durante la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012 y durante su gobierno. Autoridades mexicanas han señalado que tienen las pruebas suficientes para sostener el caso contra Lozoya, quien es investigado por los delitos de asociación delictuosa, operación con recursos de procedencia ilícita y cohecho. Además indicaron que tienen ubicado a Luis Videgaray, presumiblemente en Nueva York. Luego de ser detenido en España, Lozoya negoció con la Fiscalía General de la República su extradición a México. Este viernes 17 llegó a la Ciudad de México, sin embargo, fue trasladado a un hospital por presuntamente presentar un cuadro de anemia y problemas en el esófago. Ya en las instalaciones hospitalarias, Lozoya comenzó a hablar y con base en esas declaraciones se llamará a los testigos e involucrados en el caso de corrupción con la empresa brasileña. En ambas declaraciones, la de España y la del viernes 17 de julio, Lozoya confirmó los vínculos de Calderón, Peña Nieto y Videgaray, entre otros con Odebrecht. Para las noticias y hagamos noticias, Marcelo Bailes.